veamos 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 dalas traicionado y encerrado en la habitación del tiempo por mil años y luego regresa y se venga de todos sus compañeros pero bueno vamos a ver qué pasa hoy es que resulta ser que dalas pues está teniendo un conflicto con red token desde el directo de ricky edith en donde dalas dijo que recto quien fue el que puso esos famosos tweets de que si no perderán millones que son retrasados mentales y demás cosas pues ha empezado una guerra comienza este tweet dice raid menos mal que repetías en dos strings una y otra vez que nunca dirías nada de malo de dalas y eran súper amigos jajaja y aquí pone un tweet de raid bueno no sé si un tuit o un mensaje pero dice voy a ser tan feliz de abrirle los ojos a los pan visitos que vean como su ídolo y su socio los robaron ocho veces seguidas cuidado no sé si cuando ya publique este vídeo ya hay hablado de todo pero raid se va a pronunciar en el directo de given reviews la persona más seria de todo el entorno de twitch imagínate raid se va a pronunciar en el en el directo de la persona más seria o sea no se va a ir con el tío chur no se va a ir yo qué sé con bueno que más está en la tertulia con un cel no 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 se va a ir con given reviews y a ver yo que yo recuerde es raid no se ha hecho en algún momento que no iba a decir nada malo de dalas a menos que dalas dijese dijese algo malo de él y también dijo que no se iba a unir al bando de delos no porque hay algo que hemos notado y es que delos dijo que ahora raen les le empezó a caer bien pero pero le están denunciando están haciendo una denuncia colectiva en su contra por pambi uno que son este tipo de alianzas ningún sentido es que no no lo sé ahora bien por aquí había visto que dalas le respondió a un pambi o sea un pambi pone un día nos dice que los pambis son maravillosos y al otro que nos va a hacer abrir los ojos jajaja pero el que tú seas pambi o sea eso no veo no veo que haya dicho algo malo de momento solo he dicho que va a abrir los ojos en ningún momento está diciendo que los pambis sean malos con eso no responde dalas ojito dice una de las personas más asquerosamente decepcionantes falsas y mentirosas que conocí madre mía suerte que mi relación con él duró solo un mes le pedí que no volviera a hablar de mí sólo sabe hablar mierda de mí y mentir acerca de las cosas que hizo verdaderamente penoso y lo peor es que sabe que tengo para hasta ponerle una denuncia pero ahí sigue flipando bueno de flipado hablando y mintiendo uy me tiene harto he evitado hablar de él durante todo este tiempo a ver a ver he evitado hablar de él todo este tiempo y proceder a decir de él en un directo con 25 mil personas perfecto pero parece que se va a agarrar a hablar de mí para el resto de su vida a ver si resucita su carrera de streamer muerta a la madre tras haberse la pasado decidiéndome y repitiendo me yo nunca voy a hablar mal de ti aunque nos peleemos lo debo decir o bueno vamos a ver que ir a raid y yo recuerde dijo que si dalas no decía algo malo de él porque si ahora lo ataca evidentemente no se va a quedar creado no o sea ahí estamos no y ahora no hace otra cosa que hablar de mí que me siga tocando los huevos e igual le toca irse de internet otra vez el tipo tan falso con el que me cruce y yo intentando evitar hablar de él para simplemente dejar las cosas en paz y ya enfermísimo le pone ha respondido más pambi le pone aquí una pambi bueno la mayor pambi es loco como las personas que se la pasan repitiendo que no te traicionarán son las primeras en hacerlo alucino de verdad peor aún probablemente seguirá hablando de ti si se pone muy intensito a lo mejor toca respuesta porque te dejará como estafador encima dirán un miembro de la cripto llama estafador a dalas entonces es verdad tampoco me voy a fiar de la palabra de raid token si no enseña pruebas no pero tampoco me voy a fiar la edad las gente para la verdad que prefiero ver en que ocurrió todo esto que se denuncian entre ellos y a ver qué pasa conflictos jodidos porque aún no sé si un juez que para sepa de cripto bueno dice y están estarán agarrados como clavo ardiendo a esa basura por mes los haters son así de básicos sé que a ti no te molestan las oleadas de hate no le molestan las oleadas de hate y viene respondiendo a todos los pambisitos desde que pasó lo de riquedit no ha parado eh pero es realmente molesto ver a gente difamándote de formas tan asquerosas cuando sabemos bien que expulsación es un mentira me da mucho coraje y responde el pambi dalas review no te haces una idea de las veces que el enfermito se ponía a decirme a la cara que algún día nos peleásemos yo jamás hablaría de ti eso es para fracasados y luego yo leer chat de él diciendo que me quería quemar públicamente porque yo no quería hacer las cosas como él quería de verdad es un tremendo enfermo hostia lo está quemando amigo hostia la madre mía pero de verdad es que no es normal que se gane tantos enemigos amigos yo tengo que decirlo y que pasa algo aquí con este señor no es normal que todos los que pasen por él terminen así son muy pocos y curiosamente los juegos que siguen con él son los que o se quedan callados o le dan la razón no dice a este obsesionado que ahora sólo sabe hablar de mí que no a mí sí que tendría que haberle hecho firmar un contrato de confidencialidad así no podría rascar ni dos gramitos de fama a mi costa ahora mismo hostia lo quería silenciar al menos vosotros ya sabéis la clase de persona que es y podéis dejarle de seguir porque es un traicionero pero además de gratis porque nadie le hizo nada él solito se buscó que le dejásemos de hablar con sus mierdas y actitudes horribles gritando e insultando todo el día pero luego le descubrimos muchísima más mierda a raíz de esto que siga hablando mierda y lo cuento todo dice hostia y aquí le comparten un tweet bueno un mensaje de rae totalmente ustedes son los privilegiados por apoyar el proyecto incondicionalmente y a dalas de ser su amigo me ha cambiado la vida por completo y que dice dalas aquí penoso estuvimos todos un tiempo alejándonos de él porque sólo gritaba e insultaba a todo el mundo faltando el respeto a todos y luego descubrimos muchísima más mierda que aún me tiene en shock y sólo le pedí que no hablara más de mí porque no quería hacer otra funda más a alguien que me había conocido luego se ponen a decir que yo uno a mis ex amigos entre comillas pero fíjense cuánto tiempo lleva atacando a este cuanto lleva atacando este enfermo mental y el tiempo que llevo callado yo hostia amigo fuerte ha respondido a más gente de alas la fuerte de acosta donde uno a la madre no hay alertas a mamá dice dalas rau ru tu apoyo junto con el dedelo o de luxe y otros miembros de la comunidad ha sido absolutamente impresionante de verdad que sepas que se te quiere un montón gracias por haberte mantenido neutral incluso con el enfermito de raed porque en ese momento no se sabía nada y darte cuenta también de las locuras que comenzó a hacer por la putísima gara yo también he estado aguantando muchísimas tiraderas de mierda por su parte gratuitas y sin responder al igual que he aguantado muchísimas mentiras de su parte y he tratado de que mis amigos y lisi se mantuvieran callados que quería darle la oportunidad de irse y no generar más drama es una horrible persona y me alegra que gente como tuya se diera cuenta aún estoy valorando si exponer toda la mierda que hizo un tipo horrible nada más le pedí que se fuera a la mierda y no me volviera a mencionar no vive si no está hablando de mí aquí exagerado pero no vive si no está hablando de mí pero escribe de las criptos no también se está en este que brota más no poderes ahí está bueno aquí sigue respondiendo pero el día de ayer se la pasó respondiendo a toda la gente que se burlaba de requerir madre mía mi respuesta pero a todo el mundo es a todo el mundo de requerir que se requerir que se requerir mirar una niña respondiendo a todos pero es tanto amigos bueno amigos se vienen cositas